Estamos ahora en el Madres a la Lucha y estamos en el marco del Pre-Feste Niños que comenzó hoy con, bueno, dos funciones, una en el barrio Los Lolos y esta que está haciendo acá a la tarde en el Madres a la Lucha. Bueno, muy contentos por iniciar este Feste Niños número 19 y bueno, y siguen las actividades, mañana tenemos teatro en la UMPA, mañana, después en la Escuela Domingo Sabio también por la tarde. El viernes va a haber función otro grupo diferente que va a estar en las redes de escuelas del San Benito. Después van a estar también algunas funciones en el Jardín 50 por la mañana. Eso sería en el marco del Pre-Feste Niños, pero después comienza el viernes por la tarde el Feste Niños con la inauguración a las 19.45 en el Teatro del Obispado. Y durante el fin de semana va a haber distintas obras con distintos grupos de la provincia y de, bueno, de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y de Zárate que van a estar participando en el Teatro del Obispado y el complejo cultural alternativamente, unos y otros. Bueno, nada, invitar a la gente que participe del festival. La entrada va a ser 50 pesos nada más, así que pueden acercarse al Obispado, el complejo cultural. Ahí también va a haber programas para informarse y en los diarios están saliendo también o en la página de Asociación ETISAC por Facebook que también van a tener el programa como para saber qué obras están en cartelera, digamos, en ese momento. Gloria, bueno, hablábamos días atrás con otra de los integrantes. Se nos contaba, ¿no?, la importancia de salir a los barrios, de poder llegar principalmente a este tipo de lugares muy alejados de la zona central. Sí, digamos, es uno de los objetivos de ETISAC, como salir un poco del teatro, llevar el teatro a los barrios. Y, bueno, contentos porque todos los años como que vamos llegando a lugares nuevos. Ya hemos estado también con tercera edad, hemos estado en otros barrios, en el San Benito. Bueno, ahora este año tocó acá en Madres y en Los Lolos. Así que, bueno, contentos porque año a año vamos cumpliendo este objetivo y ampliándolo también, ¿no? Claramente esto, bueno, da ganas de seguir haciendo teatro, ¿no?, principalmente cuando se llega a los niños de esta manera. Sí, sí, porque aparte es muy interesante ver a los niños en función, ¿no? Ver la cara a un niño sonriendo y disfrutando de la obra es importantísimo para nosotros. Y no solamente a los niños, sino a los adultos que también alimentan su niño interior. Así que, contentos.